Hola, buenos días, buenos noches. En realidad no me importa a qué hora estés escuchando esto, pero te aseguro que si quieres entrar a esta gran comunidad de Instituto Carlos Gracida, te convendría escucharlo para que encuentres un poco más de motivación. Mi equipo está conformado por Alfonso Márquez Schultz, Isabel Zurita Galindo, Sabina Casiano Huerta, Daniela Gómez Reyes y yo, Daniela Bezsabez Ramírez Canseco, y te venimos a compartir nuestras mejores experiencias en este instituto. Te juro que no te arrepentirás. Las profesores presenciales en el Instituto Carlos Gracida son una experiencia única, ya que son divertidas, dinámicas, con un contenido académico de alto nivel, el cual me ha favorecido para mi formación académica. Los profesores son docentes capacitados, expertos en la materia, con años de experiencia. Son personas que nos ayudan y nos acompañan de manera personalizada en este proceso. En mi experiencia personal, puedo compartir que soy alumna de este colegio desde el nivel preescolar y disfruto cada minuto que estoy ahí. Mi nivel académico es muy bueno gracias a todo lo que la escuela nos brinda. No tengo palabras para agradecer las atenciones que los profesores me ofrecieron en mi estadía en el instituto. Sin duda alguna, una inolvidable experiencia. Creo que lo primero que piensas al momento de llegar a una escuela es la experiencia que vas a llevar acerca de la convivencia que tienen entre compañeros, entre maestros, entre maestros y compañeros. Y todo eso, todo personal, es muy importante al momento de pensar en una escuela. Y creo que una de las experiencias que más me ha dejado el Carlos Gracida es el momento de la convivencia entre todos los compañeros, entre compañeros y maestros, e incluso entre maestros con maestros. Creo que es una experiencia muy bonita que te puedes llevar de esta escuela, ya que entre todos intentan como convivir. Y si alguien como que no convive tanto, como que entre todos intentan ayudarlo a poder integrarse a esta comunidad. Y creo que es algo muy bonito, una experiencia muy bonita que te deja, ya que pues en todas las actividades, pues es algo como que... Para mí es lo más importante de ir a la escuela, la convivencia. Y entonces, pues yo creo que esto es una de las mejores experiencias que me ha dejado el Instituto Carlos Gracida. Hoy les voy a hablar sobre de cómo es la experiencia de las preescolares en el Instituto Carlos Gracida. La verdad es de que tú tienes muchas opciones por escoger. Lo que llega a ser que no tengas una actividad extracurricular que te aburra. Puedes agarrar la que más te guste. Además de que la mayor parte de ellas son recreativas y impulsan tus sueños. Por ejemplo, está la pared escolar de música, de edición digital, de edición de video, también está fútbol, béisbol, entre otras. Aunque actualmente por la pandemia se han tenido que reducir. Mi nombre es Isabel y respecto a las clases en línea, para mí cuando empezaron, pues se me hacía muy divertido. Porque iban a ser dos semanas sin ir a la escuela y todo eso. Pero luego se alargó y ya llevamos más de un año en esta pandemia. Entonces sí fue difícil porque de repente ya no podíamos ver a nuestros amigos. Solo por el video y todo eso. Era difícil porque no podías ver a tus amigos o a personas que vivían en otros lados porque no te dejaban salir. Entonces fue difícil, pero poco a poco me fui acostumbrando a tomar estas clases así. Y ahora ya es más normal. Para mí se me hace un poco más fácil sacar buenas calificaciones en línea porque pongo, no sé por qué, pero pongo más atención que en clases presenciales. Las actividades que realizamos en el Instituto Carlos Gracia son muchas, pero las que más destacan son la Semana de Calazans. Que en esta semana celebramos al Escolapio San José de Calazans, realizando varias actividades, como competencias de deporte, talleres, concursos de conocimientos, entre otras cosas. También está el Día de la Amistad, que celebramos el 14 de febrero, todos juntos, unidos como grupos, haciendo varias actividades. También está la Semana Interdisciplinaria, que hacemos proyectos y los exponemos hacia toda nuestra escuela y lo hacemos juntos como grupo. Recapitulando el tema principal, creemos que todas las experiencias vividas en el Instituto Carlos Gracia nos han marcado eternamente, eternamente, eternamente. Y creemos que es una buena idea haber estado en esta comunidad tan bonita para pasar por las mejores experiencias de cada actividad vivida en el Carlos. Y pues esperamos que les haya gustado mucho todo lo que les hemos comentado y que pues haya dado una buena experiencia de solamente escuchar lo que hemos vivido alrededor de estos años. Gracias.